Hoy se cumplieron seis meses de la suspensión que sufrió el Laboratorio Antidopaje de Coldeportes en Bogotá. La UADA, que es el organismo mundial de la lucha contra el doping, realizó esta semana una inspección, aprobó los procesos y se espera el levantamiento del castigo antes de que finalice el año. Hace una semana representantes de la Agencia Mundial Antidopaje visitaron el Laboratorio de Bogotá y evidenciaron transformaciones. A reconocer que el laboratorio en este caso está modernizándose y está poniéndose en el contexto mundial, en la vanguardia. Pero aún falta que se levante la suspensión. Estamos esperando una visita más o menos a finales de noviembre, mediados de diciembre, que debería planearse con la UADA y ahí sabríamos exactamente cuándo nuevamente opera el Laboratorio de Colombia y puede comenzar a analizar muestras. Aunque aún no llegue el aval, el análisis de las muestras para juegos bolivarianos está definido. Ya los laboratorios se escogerán durante el procedimiento porque eso le corresponde a la organización deportiva bolivariana determinar a dónde se envían. De los 32 laboratorios aprobados por la UADA a nivel mundial, solo dos reciben el aval para Sudamérica en muestras de control al dopaje. Hablamos del de Río de Janeiro y el de Bogotá. Precisamente el colombiano recibió en 2016 muestras de seis países del área. Esto ha afectado a federaciones en Paraguay, en Argentina, en Venezuela, en otros países, en Ecuador, donde normalmente nos enviaban muestras a análisis. En el fútbol colombiano, otros deportes y eventos también tienen control. Con eso estamos garantizando que el fútbol y todos los deportes en Colombia sí están de la mano del sistema nacional antidopaje. Así que aunque se sigan tomando muestras, los análisis volverán con el aval de la UADA a más tardar a finales de año.